Por supuesto, la verdad es que hemos de vigilar con todo eso porque es lógico que las lesiones son consecuencia de los muchos partidos que juegan. Nosotros haremos lo posible para que Ferran esté lo mejor. No sabemos cuánto tiempo puede estar fuera o no, hay que ver lo que le ha pasado exactamente, pero evidentemente no estamos contentos por el calendario y por los partidos y minutos que van jugando los futbolistas, pero veremos qué es lo que pasa con Ferran. Quiero preguntar por los jugadores de ataque como Rafinha o la Minyamal, que contribuyen en muchos de los goles que marcan Lewandowski y otros compañeros. Nosotros solo vemos algunos vídeos. No, trabajaremos, trabajaremos en ello. Nosotros queremos jugar de esta forma. Queremos que los futbolistas ayuden a los demás a poder marcar. Lo hacemos en distintas reuniones, lo hablamos, vemos vídeos, miramos la posición de cada uno de los futbolistas. ¿Dónde pueden rendir mejor? Creo que la polivalencia y el dinamismo de los futbolistas es increíble. Marcamos muchos goles y esto es muy bien, muy bonito para nosotros. Nos da confianza para afrontar los partidos que tienen que venir. El equipo ha tenido una buena respuesta después de la primera derrota en Champions y hoy lo mismo o después de perder contra Osasuna en la Liga. ¿Cuál es el secreto para que veamos la mejor versión después de una derrota? Normalmente no miro mucho atrás, pero sí que miramos a Monaco y a Pamplona porque se perdió. Pero para mí es muy importante el siguiente partido, siempre mirando hacia adelante, siempre pensando en positivo. Me gusta ser así y afrontar los partidos de esta manera. Sí, vemos que en el partido de Pamplona hubo unas situaciones que no hicimos bien, evidentemente, y les enseñé lo que habíamos hecho mal, pero siempre miro hacia adelante. Me importa mucho el partido que tiene que venir, no el que acabamos de disputar. Independientemente de si ganamos o si perdemos, miramos el partido anterior. Como técnicos, evidentemente, sí que lo analizamos, pero a nivel de los jugadores y de la mentalidad, siempre mirar hacia adelante, de cómo mejorar nuestro juego, de cómo ir mejorando en todos nuestros aspectos del juego. Siempre, siempre nos focalizamos en el siguiente partido y en ser positivos, porque ya no me importa lo que ha pasado. Gracias, buena tarde, Esquerricasco, Ratzaldeón. Gracias.